El 36-08, ¿qué tal es que fue el 08? El 0. 63-08. 63-08. 63-08. Se lo ganó el señor aquí presente, güey. 800 barritas. ¿Cómo se siente? A ver, se va. Esos 800 barritas. ¿Qué detalles? Bueno, a continuación le hacemos entrega aquí en vivo y en directo. En vivo y en directo. Esta rifa que está haciendo para Osolano a través de la página de la historia de su alrededor. Es una página que hace una rifa seria. Y entrega el premio completico. Y mañana les estaré dando el reporte de lo que quedó. Para ver en qué lo vamos a invertir de acuerdo a la reunión que llevamos a cabo el 26 de este mes, el próximo domingo. Así que querido Juancho, aquí van 100. ¿Qué detalles? ¿200? ¿300? ¿400? ¿500? ¿600? ¿700? ¿700 y 800? ¿800 a Barrita? ¿Sí que? ¡Un fuerte aplauso para Juancho! ¡Bravo! ¡Para los personas que van a poner a los estamos fuertes arriba! Se lo ganó, se lo merecido, merecido. Yo lo dije, si se lo ganan bien y si no se lo ganan también. ¡Bienvenido que se va a ir a ganar, güey!